Si me digan que estoy dormido, si que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido, si que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido, si que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido, si que me traigan a ti. Muchas gracias, mi amigo. Los angeles vienen aquí hoy y uno de ellos va a cantar para nosotros. Un aplauso fuerte para Karina. ¡Viva! 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 ¡Viva!